Quiero olvidar los momentos que la danza pasé No me enamoré, ni me enamoré Siempre acabaré, siempre serás mi amor Siempre acabaré, siempre perd wirme Siempre acabaré, siempre semifinficial Siempre acabaré, siempre sal tô Vamos a ver que están mal, los doces heces de amen mi corazón mucho ha de sufrir tuve las cosas que me querían y las que quedé siempre seguí me cuento solo 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 ¡Solo!